Hola amigos de Pulex, mi nombre es Monserrat Álvarez, asesor en Pulex. El día de hoy les vamos a mostrar nuestra bomba Eka Fon Pro, un polvilizador de mano diseñado para la aplicación de espuma que no necesita manguera o hidrolavadora. En un momento más les vamos a enseñar cómo se utiliza. ¡Suscríbete al canal! Les mostraremos tres formas de usarla. Con Cherry Boom para aplicarlo directamente al carro. Break Buster para llantas. Carpet Bomber para limpieza de interiores. Bueno amigos, este fue el video de la semana, espero que les haya gustado. Este accesorio es muy fácil de montar y desmontar para su mantenimiento sin necesidad de utilizar alguna herramienta. Síguenos en nuestras redes sociales como Pulex México y si aún no eres miembro de nuestro grupo VIP Pulex Aficionados al Detallado, abajo te dejo el link de acceso. Nos vemos en el siguiente video.